Amparo Moreno Pla, por tradición familiar. Somos muchos Amparos de generaciones. El 2012, médico de primaria, Centro de Salud de Riva Roja. Empecé en Mislata, después de Mislata estuve en Cipreres, en Manises, muchos años y ahora aquí. Lo mismo. Azul. En el día a día veo más series porque son más cortitas y tenemos poco tiempo. A ver, el día de la ofrenda de la Virgen de los Amparatos, que soy fallera, me gusta mucho. El día de Navidad me encanta, pero yo creo que me quedo con el de Reyes. Todo. Perderme, perderme. Tampoco necesito un lugar donde perderme. Yo me voy a la playa, por ejemplo, y estoy muy cómoda. Simplemente que se acuerden. Postres, me gustan mucho los postres. Tiramisu. Porque siempre me ha gustado el médico. Pues nosotros empezamos a las 8, ya con la consulta, pero yo siempre vengo un poquito más pronto, porque así me da tiempo a poner el ordenador, hablas con los compañeros si hay alguna novedad. Nos tomamos un café si nos da tiempo y luego ya empezamos a ver pacientes. Y ya según como vaya la mañana, pues acabamos más, acabamos más tarde. Tenemos domicilios, vamos, o ayudamos a los compañeros que están de urgencias por si hay mucha tarea. Tenemos un día a la semana una reunión de equipo, pues para ver novedades y protocolos nuevos y cosas así, y comentar problemas. Yo creo que cuando hay que dar una mala noticia, un mal diagnóstico, cuando un paciente está falleciendo, o va a morir, hablar con la familia, eso es muy triste, muy doloroso. Lo que menos me gusta, claro. Estamos muy cansados, hemos trabajado mucho, y la gente no tiene suficiente responsabilidad. Yo estoy todo el año buscando ideas y viendo esto aquí, esto allá, y la verdad es que decoramos todo el centro, todo, todo. Las puertas, las paredes, pero todo con manualidades, hechas por nosotros. Pero muy divertido, yo me lo paso muy bien. Ya tengo este año un montón de cosas nuevas, porque este año ya, después del año pasado tan triste que tuvimos, vamos, este año va a ser la caña.